¿Cómo no? Al vicepresidente de la Federación ANCAP, es decir, el Sindicato de los Trabajadores ANCAP. Históricamente el PIT-CNT, la Federación ANCAP está en el PIT-CNT, ha reclamado la bandera de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Finalmente en Uruguay hace más de 10 años que se concretó. Imagino que la Federación ANCAP ve como una buena nueva para los uruguayos. Ahora sí, siempre y cuando mi sistema no me lo toquen. ¿Es así el tema? No, no es así. De hecho, nosotros como sindicato entendemos que la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, la creación del habitual sistema, es una de las reformas más importantes que ha tenido el Uruguay en los últimos 30 o 40 años. Y una de las grandes reformas más importantes que ha tenido el Partido Gobierno. Uno puede discrepar o no con la reforma o con lo que se piensa del sistema, pero es importantísimo. Y la reforma del sistema logró, primero que nada, que una reforma solidaria y un aporte solidario mejorara la atención de salud de los que siempre fueron excluidos. Excluidos por un sistema totalmente mercantilista de salud, que no ha cambiado el sistema mercantilista, ¿no? De hecho en algunas partes se ha acentuado. Pero la reforma lo que le ayudó es que a los que históricamente fueron excluidos por el sistema de salud anterior, los incluyera y les diera salud de calidad. Y es cuestión de ir... ¿Ustedes no se quieren encontrar con ellos? El Pereira, el Pereira, si usted compara el Pereira de hoy con el Pereira de hace 15 años, si vos comparás a Alejandro, perdón, cambió totalmente. Estamos de acuerdo, pero entonces con esa lógica, y me voy a poner todavía más mala que Alejandro, ¿por qué no se atienden en el FONASA y listo? Y con esa lógica es que entendemos que el sistema de salud, lamentablemente, después de un muy buen impulso, quedó trancado, quedó estancado. Y lo que queremos hacer es darle un segundo empuje al sistema de salud. Que el sistema de salud vea cómo un organismo del Estado, como un ente del Estado, que es ANCAP, puede brindar un servicio de salud público y de calidad que hoy aún le falta al sistema. Entonces nosotros creemos que en vez de decir, no, esto es paralelo, esto habría que cerrarlo, no, vamos con ANCAP, trabajemos con ANCAP para empujar todo el sistema de salud. No, pero eso abre, eso se... ¿Y por qué no en OCE? ¿Por qué no en la UTE? ¿Por qué no en el Banco República? ¿Por qué no en colonización? Más grave aún. O sea, el argumento es incomprensible, realmente es incomprensible. El Banco tiene un seguro de salud. Pero digo, los otros organismos, ¿por qué no abrir las puertas para que cada uno tenga su sistema? Y para mí es más grave aún, porque los problemas... Yo insisto, ¿el área de actividad no lo están teniendo en cuenta? Para mí los problemas de auge del cáncer y de enfermedades embromadas también tienen que ver con funcionarios de muchas empresas privadas. Estoy pensando en curtiembres, en imprentas, donde padecen estos problemas pero el Estado no les da la protección. Con esto no quiero decir que hay que emparejar para abajo, que ustedes tienen que bajar a la desprotección que tienen estas personas. Lo que sí quiero decir es que de alguna manera hay que reordenar los servicios del Estado para que las buenas posibilidades de educación de salud sean iguales para todos. Y dije educación como un lápiz, porque la educación pasa exactamente lo mismo. Una consulta, ¿es un servicio que le corresponde, así personalizado, digamos, o más premium, solo al funcionario o también es para la pareja del funcionario y los hijos del funcionario? Funcionarios de ANCAP, activos y jubilados. Nada de familiares. Bien. ¿Qué opinan? ¿Les parece una reivindicación justa? No soy partidaria de modificar derechos adquiridos, en especial en la salud, así que la medida me parece totalmente injusta. Bueno, hasta la última intervención lo creía justo. ¿Hasta la última intervención? ¿Qué creía justo? Creía justo el reclamo. Que se mantenga el servicio. Que se mantenga, lo creía totalmente justo. Las explicaciones del invitado me hicieron como... No decir que es injusto, pero por lo menos... ¿Dudar? Dudar. Ligia. Ligia, pero con el invitado en el sentido de que el Sistema Nacional Integrado de Salud está desmantelando lo público para vencer a lo privado, que de hecho me parece que lo que iban a pasar las cápitas del sistema de ustedes, desde ANCAP, iba a pasar para un sistema privado. De hecho, están desmantelando, el Sistema Nacional, lo repito, el Sistema Nacional Integrado de Salud desmantela lo público, y es lo que está pasando como, por ejemplo, muy cerca de acá, cerca del canal, con el Canzani, que están los trabajadores reclamando. José Luis. Creo que la finalidad de los objetivos que se persiguen a través de una atención especial y especializada en función de una enfermedad profesional, es sumamente atendible, y me parece que el Sistema Nacional Integrado de Salud debería estar acorde a eso, porque no es tampoco de enfermedades privativas de una profesión en particular, sino que habría que profundizar en las enfermedades profesionales para una atención específica. Bien. Tenemos que despedirnos. Una reflexión final se la vamos a conceder, por supuesto, al invitado. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes por la oportunidad, y acá hay algo que dejar en claro. Nuestro sindicato, como Junto de Movimiento Sindical, va a pelear porque en la salud, como en otras áreas, como la educación y demás, tengamos una salud pública de calidad para todos los uruguayos. Y queremos construir en conjunto con la reforma de la salud, un empuje que la reforma camine en un camino en el que vamos nosotros. Servicios Médicos Bancar tiene mucho para aportarle al Uruguay entero, obviamente a la experiencia que se inicia en el año 2008. Bien. Si después, para este análisis no nos dio el tiempo, pero está la otra pregunta. La medida que adoptaron que se vaya hacia el desabastecimiento de combustibles y eso va a llegar a solucionar algún tipo de conflicto, es otro punto. Yo puedo una cortita en 10 segundos. Mirá, ahí la votación refleja esos porcentajes. Que no en un 73%, que sí en un 27%. 10 segundos, cortito. Nosotros acordamos con ANCAP otorrar guardias gremiales para el sábado, en 8 horas, para despachar combustible. Habría que confirmar el dato, pero la patronal de distribución de combustible dice no querer entrar a cargar el sábado. Si falta combustible, este sindicato va a estar esperando a los camiones. Bueno, está pasado el aviso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Toda nuestra solidaridad para los uruguayos en el norte con las aguas que van a seguir subiendo. Se está hablando de llegar a varios miles de desplazados. Se anticipan unos 10.000. No sé si es un número muy pesimista, pero arriba. Chau, chau. Gracias por acompañarnos.